No, 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 no somos imputadas, somos la trans, estamos deputadas. Exigimos justicia para María Elizabeth y para todas las personas trans, no binarias y disidentes sexogenéricas que durante el confinamiento hemos sido agredidas, desaparecidas y asesinadas sistémicamente por familiares, vecinos, policías y autoridades. Justicia para Elizabeth, las vidas trans importan. Una persona que luchaba no nada más por el cuidado médico de personas como nosotras en en el servicio médico público, sino que también era una persona que se autoidentificaba como trans, abiertamente y profesionalmente. La fiscalía necesita darnos explicación y respuesta a el por qué durante 10 días estuvo desaparecida. Y si dicen que tenía dos días de muerta, ¿por qué en ocho días no la localizaron? ¿Por qué en ocho días estuvo desaparecida y no trataron de localizarla con su celular o con sus tarjetas de crédito? ¿Por qué en ocho días no se dejó de adentro o saber su paradero? . Gracias por ver el video.